Solo los viejos y la click será un forrima Solo los viejos y la click será un forrima Solo los viejos y la click será un forrima Alineo penas con droga en tardes mágicas con mis cuatro a la espalda Sonrío como si me importara y paso páginas Sin más, dulce apatía, mantener las distancias entre mi persona En Navidad cambios los mínimos La ciudad un mero atrezo a mi catrina interior Septiembre negro, lunes con la mente en off Desconecto y ni siquiera me creo que sea yo el que sueno Cumplir un sueño a base de insomnios parece sencillo Callo y huyo como siempre, no El odio que daste es el que doy yo Todo es recíproco, antes me evado que me integro Que daros el mérito que a mi el ego me gana terreno Tras cada renglón, estado anímico, negro monocromado Sin fiel al crono me introspecciono y vuelta al principio Como el silencio que precede y que prosiga el tiro Inhalo y suelto el humo, malos hábitos me harán ese labo Tan fuera y tan dentro de este circo Desmarcome del gesto, el valer mi peso en sueños desde el chico A ratos bueno y a ratos peor, aparento intranquilo Alternando silencio y gritos, con rojo en los ojitos del actor Adorno barna de tonos grisáceos Mundo en mute y en mi sitio ya lo dijo Mario Empecé juzgando oxígeno, sonaba tentador eso de pensar menos Y ahora miran los rostros viejos y nuevos en mi círculo Lo observo y callo, como si no fuera conmigo todo esto Me exagero el mundo, mudar de ánimos cada poco tiempo Salir del ciclo, volver al ciclo, me inspira el egoísmo Lo mismo que mato al gato, engancho al yonki Los días como en repeat, rutina mucle, barna fría y gris Recuerdos son estigmas, pero que puta la memoria Que adictiva la nostalgia y que bonitas sus manías Que se las quede todas, me debato entre otro día Como automata o pegarme a las sábanas Caricias de usar y tirar y sonrisas insípidas De vuelta a la espiral, ya me enderezaré otro día Como si nada, como si todo El ego susurrándome al oído Chico, voy a por el oro Si lo poco que tengo me sabe a poco Y lo mucho que pido lo tienen otros Yo, yo aullándole a la luna mis canciones Oscuras y sin planes Del gris al verde cada viernes tarde Por mi que naufraguen En su mar de dudas los mediocres El paz para mis chavales Solo los viejos y la click serán forever El resto mierda Yo ya salí de mi cueva Me fui a la selva Por más que sirve, no esperes que vuelva Por más que sirve, seguí mi senda Solo los viejos y la click serán forever El resto mierda Yo ya salí de mi cueva Me fui a la selva Por más que sirve, no esperes que vuelva Por más que sirve, seguí mi senda Solo los viejos y la click serán forever El resto mierda Yo ya salí de mi cueva Me fui a la selva Por más que sirve, no esperes que vuelva Por más que sirve, seguí mi senda Solo los viejos y la click serán forever El resto mierda Yo ya salí de mi cueva Me fui a la selva Por más que sirve, no esperes que vuelva Por más que sirve, seguí mi senda Gracias por ver el video.